Buenos días, muchas gracias por participar en este encuentro virtual con Manpower Group. Hoy queríamos analizar los datos del empleo en Galicia. Queríamos analizar principalmente cuáles son las previsiones que manejamos para este año 2021 y 2022. Queríamos saber también cuáles son las expectativas de contratación de los empresarios de la zona, conocer cuáles son las posiciones más demandadas hoy en Galicia y también cuáles están resultando más difícil cubrir debido al elevado desajuste de talento. Y puesto que estamos en el mes de la mujer y en Manpower Group queremos celebrarlo durante todo el mes de marzo, queríamos analizar también muy especialmente cuál está siendo hoy el papel de la mujer en el mundo del empleo. Este colectivo ha sufrido de forma clara las consecuencias de la pandemia en el mundo del empleo y lo que tenemos que ver ahora es cómo podemos reincorporar a esas mujeres que quizás por cuidados a terceros o por despidos se han quedado fuera del mercado laboral. Hay que incorporarlas con plenas garantías ofreciéndoles quizás lo que ellas están demandando en este momento. Y queríamos también analizar qué están haciendo hoy las empresas gallegas para alcanzar, por ejemplo, la igualdad salarial, para reducir la brecha de género, para incorporar a todas esas mujeres a puestos de liderazgo o algunas de esas mujeres a puestos de liderazgo y para incorporarlas también a sectores que ahora mismo están en crecimiento como el sector tecnológico. Así que sin más dilación os voy a presentar ya a Begoña Fernández. Ella es Regional Talent Manager y Begoña nos está escuchando desde Vigo. ¡Buenos días, Begoña! ¡Buenos días, Gala! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Gracias por acompañarnos en este encuentro. Manpower Group lleva ya 30 años ofreciendo soluciones de talento en España y concretamente llevamos más de 28 años intentando dinamizar el mercado laboral en Vigo. Como dices, Gala, os hablo desde Vigo. En Vigo en el año 2019, finales de octubre del 2019, inauguramos esta oficina como el Hub de Vigo. Queríamos convertir a esta ciudad como una Talent City y con una vocación muy clara que mantenemos, que es ofrecer soluciones en la gestión de talento al mercado laboral y a nuestros candidatos aquí en Galicia. Nuestras soluciones pueden estar combinadas, ofrecer soluciones integradas que pasan por la flexibilidad laboral tan demandada y tan necesaria en nuestras empresas, combinado con externalizaciones, procesos de recolocación e, importantísimo, planes de desarrollo, planes de formación, acompañar también a nuestros candidatos y a las empresas a desarrollar su talento interno. Ofrecemos soluciones de gestión de transición de carreras, de outplacement, de recolocación y, en definitiva, todo lo que tenga que ver con ser competitivos y ser eficientes en la gestión del talento que las empresas demandan. Sí que es cierto que en esta época de pandemia nos hemos alejado todos un poquito, pero en Camelias 86 están las puertas abiertas para poder ayudaros en lo que preciséis, tanto empresas como candidatos. La pandemia, bueno, es obvio que nos ha cambiado la forma de relacionarnos, la forma de trabajar y aquellas empresas que han sido capaces de acelerar sus planes de digitalización, pues realmente incluso han salido reforzadas, apostando por esta tecnología y por ese proceso, como decía, de acelerar los planes de digitalización. Pero si pensamos también en los candidatos, ellos también han cambiado, es decir, los profesionales hoy en día exigen a las empresas empleadoras pues otras formas de relacionarse, me refiero a esa flexibilidad en horarios, esa conciliación de la vida laboral y la vida familiar, cómo no, pues un plan de carrera donde puedan desarrollarse, que en las empresas les ofrezcamos esa posibilidad de capacitarse y seguir desarrollándonos. Bueno, lo peor de la pandemia, creemos que ya lo hemos superado, y me voy a remitir al estudio trimestral de Manpower Group de proyección de empleo, los empleadores concretamente de la zona noroeste, cuando me refiero a la zona noroeste, hablamos de Galicia, Castilla y León y Asturias, pues son los más optimistas, los que tienen mayores previsiones de crecimiento, de hecho presentan en este estudio una mejora de 14 puntos. Si nos hablan, las empresas que han participado y nos han ayudado a realizar esta encuesta, este estudio trimestral de Manpower Group de proyección de empleo, nos hablan de un crecimiento de empleo neto en la zona noroeste de más de 29%. Esto hace que, bueno, que en tasas interrimestrales es el mayor crecimiento, la previsión más positiva, pues de todo el país. Si nos vamos a una comparativa interanual, estamos hablando de crecer 28 puntos por encima de las previsiones que había en estos inicios del año, del año anterior, del 2021. Pero Gala, como decías, mes de la mujer, ¿no? El mes de marzo, no podemos dejar de hablar del empleo femenino y cómo se está comportando el empleo femenino en Galicia, ¿no? Os voy a dar algunos datos que también son frutos del estudio que hemos realizado en Manpower Group, donde vemos que cada cuatro de cinco organizaciones aseguran que están midiendo las mejoras en el empleo femenino, están midiendo las acciones o cómo está impactando el empleo femenino en el mercado laboral gallego, ¿no? Nos encontramos que ocho de cada diez empresas se han marcado unos objetivos y han apostado por tres objetivos muy claros. El 47%, entre un 45 y un 47%, apuestan por la igualdad salarial, por esa equidad, o sea, comparación del empleo femenino a nivel salarial con nuestros compañeros, ¿no? Tenemos también que un 27% está midiendo, está apostando por incrementar, aumentar la presencia de las mujeres en puestos que históricamente estaban desempeñados por hombre, ¿no? Aquellos puestos que estaban masculinizados, si me lo permitís. Y en el mismo porcentaje podemos estar hablando de esa necesidad o ese objetivo de aumentar y incrementar también el empleo, la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad o en puestos de liderazgo, ¿no? Sí que en este estudio hemos podido observar que el 84% de las organizaciones que han sido entrevistadas prevén alcanzar en dos años, pues, la presencia de las mujeres, como decían, esos puestos más masculinizados, ¿no? Y en este mismo plazo de dos años, el 77% apuestan por alcanzar ya esta igualdad salarial. Pero, bueno, como gestores de talento, como expertos en ayudar a nuestras empresas, a nuestros candidatos a mejorar el empleo, tenemos una posición muy privilegiada porque estamos en contacto con muchas empresas de diferentes sectores, incluso de diferentes tamaños, y aquí sí que vemos una tendencia que arrastramos ya de finales del año 2021, que los planes de vacunación, pues, nos ayudan a ser más optimistas, ¿no? En la generación de empleo. Concretamente, en Galicia, el motor del empleo, podemos hablar del sector industrial, ¿no? Que es el que está dinamizando, pues, el mercado laboral. Cuando me refiero al sector industrial, sí que dejaría un poco al margen, y ahora hablaré de ello, pues, el sector industrial que está vinculado a alimentación, o el sector industrial que está vinculado a automoción, ¿no? Los sectores que están siendo motores del cambio, de creación de empleo, podemos hablar del sector químico, del sector de la distribución y la logística y el transporte, estamos hablando de sectores como todo lo que tiene que ver con farma, con salud, y, cómo no, el e-commerce, ¿no? Que son los que más demanda o más vacantes de empleo, pues, están ofreciendo en estos momentos, ¿no? Pero, como os decía, también hay sectores que están lastrando, pues, esta mejora, ¿no? O este crecimiento, que es el sector de la alimentación, el industrial vinculado a la alimentación y el industrial vinculado al automóvil. Las razones, pues, tenemos un encarecimiento de las materias primas, me refiero, pues, a los costes, pues, que todos conocemos de electricidad, los costes de producción provocados por el incremento de las tarifas eléctricas, provocado por los incrementos también en el transporte, y nos encontramos, sobre todo en el entorno de automoción, nos encontramos también con escasez de materias primas. Y en el sector conservero sufren también esa falta, ¿no?, de materias primas o la materia prima que llega es muy cara, que encarece muchísimo los costes de producción. Por eso decía que estos sectores sí que nos están lastrando, ¿no? A nivel, Gala, comentabas de qué están demandando las compañías. Pues, las compañías están demandando perfiles con idiomas, están apostando por las soft skills. Cuando hablo de soft skills me refiero a habilidades o competencias de los candidatos en temas de liderazgo, en temas de comunicación, de gestión de equipos, bueno, todo lo que tiene que ver también con la flexibilidad por parte de las empresas, ¿no? Necesitan cierta polivalencia. Y como preguntabas qué se está demandando concretamente en Galicia a principios del 2022, pues he de decirte que uno de los perfiles más demandados, además de los tecnológicos, son los perfiles de ingenierías. Perfiles de ingenierías, como decía, muy vinculados también a dominio de idiomas. Y otros perfiles industriales muy cualificados, que sean muy polivalentes, que tengan mucha flexibilidad. Aquí, por ejemplo, una de las profesiones más demandadas últimamente es el tema de carretilleros. Digo últimamente y esta era una tendencia que hemos vivido en el año anterior. Pero, Gal, hacía referencia al desajuste de talento. Y efectivamente, sufrimos ese desajuste de talento en Galicia. Yo lo vincularía al gap, como decía antes, de los idiomas. Nos están demandando perfiles que manejen, que dominen inglés, francés, alemán, ambos. Una combinación de dos de estos tres que he mencionado. Menciono estos tres porque son los demandados en Galicia en estos momentos, ¿no? Y luego también tenemos una dificultad importante de desajuste de talento en periodos puntas. Y me explico. Cuando automoción repunte, esperemos que esta escasez de suministros se supere, confiemos que en breve, la demanda se concentra en toda la industria de automoción. Es decir, todos a la vez nos demandan los mismos profesionales. Entonces, ahí el reclutamiento, la catación, pues hace que sea más costoso. Lo mismo pasa en el sector conservero, que decíamos que estos dos sectores eran los que nos estaban lastrando la recuperación económica. Pero cuando hay campaña, porque hay producto, porque hay materia prima, porque tenemos la campaña de la sardinilla o del mejillón, o la campaña de túnidos, que es también un producto, una materia prima que está escaseando, se produce todo a la vez. Entonces, ahí sí se producen estos desajustes de talento. Tengo que decir, Gala, que desgraciadamente en Galicia todavía no hemos llegado a niveles de contratación prepandémicos. Pero bueno, desde Manpower Group queremos tender la mano a nuestros clientes, a las empresas, ayudarles a solucionar sus necesidades de talento. Y, cómo no, también a nuestros candidatos, que tienen que capacitarse nuevas habilidades, de ahí acompañarles en ese desarrollo y en esa nueva capacitación. Esta sería la visión que os podemos ofrecer. Muchas gracias, Gala. Muchas gracias a ti, Begoña. Súper interesante todo lo que nos cuentas. Además, nos decías, no hemos alcanzado todavía niveles de contratación prepandemia, pero lo que nos va a contar ahora Enrique Rodríguez, nuevo director de Manpower Group, que ya nos está escuchando, pues parece que son buenas previsiones las que tenemos para este 2021 y 2022. Parece ser que Galicia podría, por fin, alcanzar esos niveles de empleo prepandémicos y superar ya los peores momentos de esta crisis sanitaria que, sin duda, ha golpeado fuerte al mundo del empleo. Buenos días, Enrique. Nos escuchas ya. Sí, ¿qué tal? Oye, lo primero, gracias a todos los asistentes por vuestro tiempo y vuestro interés. Bueno, presentamos el índice nacional hace algunas semanas de la mano del Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, el profesor Oliver. Y hoy empezamos con Galicia. Vamos a hacer una turné por toda España comentando los índices regionales y Galicia es la primera. Y la verdad es que en la niña, lo que comentaba Begoña, pues llevamos ya 28 años en Galicia. Ahí es nada. Y como ejemplo, en el último año, pues hemos ayudado a 3.000 personas a encontrar empleos que se ajustaban a sus necesidades y competencias y que les aportaba su medio de vida y un medio de desarrollo. Y yo creo que lo que hacemos en ese sentido es importante porque nosotros estamos comprometidos con la gente, con el talento y todo lo que conlleva para ayudarles a esta búsqueda y a esta consecución de sus aspiraciones laborales. Y luego, pues ayudar al tejido empresarial gallego, en este caso a las empresas, pues para ser más eficientes y poder aportar riqueza a la sociedad. Y bueno, pues la verdad es que en este sentido destacaría la colaboración muy estrecha que hemos tenido con el sector alimentario, con el sector logístico, con el sector sanitario, donde realmente, perdón, hemos tenido pues muchísima presencia, con el sector farmacéutico, tecnológico y construcción. Entonces, lo que os queremos comentar es esta experiencia que llevamos de estos 28 años junto a los estudios, pues compartir con vosotros una serie de datos que espero que os sean útiles, ¿no? Y como con algunos datos clave, que yo creo que son interesantes, pues que Galicia creará cerca de 46.000 nuevos empleos entre el año 2022 y el 2023. Este dato lo que implica es que en estos dos años deberíamos ser capaces de superar y superaremos las pérdidas provocadas por la COVID-19. En el 2022 la previsión es que creceremos en ocupación un 2% y un 2,2% en 2022. Si nos vamos a sectores, lo más intenso y donde esperamos el mayor crecimiento será en la industria, con un crecimiento de 3,5% y 4,3%, mientras que la construcción y los servicios serán más moderados, ¿no? La construcción 2,7% y 1,7% entre esos dos baremos y en servicios un 2,2% para el 2022 y 2023. Digamos que desde la recuperación de la crisis financiera, que nosotros siempre ponemos que empezó realmente en el 2013 y a pesar de todo lo que ha pasado en la pandemia, Galicia habrá generado más de 124.000 nuevos empleos hasta 2023. Y ahí, pues, lamentablemente nos quedaremos todavía por debajo del 2007, porque todavía estaríamos por debajo en un 5%, 5,1% del 2007, pero bueno, ya nos acercaríamos a esos niveles de prosperidad que teníamos previo a la crisis financiera del 2007, del 2008. Bueno, dando un poco más de detalle, las previsiones del empleo del índice para Galicia apuntan a una aceleración de la recuperación en los próximos dos años. Tras el incremento del 1,1% experimentado en 2021, se espera que la ocupación crezca un 2% en 2022, lo cual es más moderado que el conjunto del país, que está previsto que crezca al 3,2% y que llega al 2,2% en 2023. Ligeramente por encima de la media nacional, 2,1%, y con ello la economía de Galicia debería aumentar, como os he comentado, en los 46.000 nuevos puestos entre el 2022 y 2023. Con los 11.000 nuevos ocupados de 2021 y los 22.000 previstos para el de 2022, Galicia llegará a este año a los 1.100.000 empleos, de modo que ya superaría la cifra previa a la pandemia y sobre esta base se espera que la media de la ocupación en 2023 se sitúe en 1.124.000 empleos, lo que supone un 3,3% por encima de los registros medios de 2019. Con estas expectativas, Galicia habrá aportado entre 2021 y 2023 un 4,3% del nuevo empleo que se espera para el conjunto de España, un peso similar al generado desde el inicio de la recuperación de 2013. En efecto, desde el mínimo de este año hasta 2023, y a pesar del descenso del 2% en el 20, en la pandemia, Galicia habrá aumentado su oferta de trabajo en cerca del 12%, que es una cantidad significativa, suponen los 124.000 nuevos empleos. Y como os decía, todavía nos queda un trecho para llegar a las cotas del 2007 con unos 61.000 ocupados menos del 1.185.000 efectivos que teníamos en el 2007. Bueno, si nos vamos a la parte sectorial, y antes hacía una pequeña reseña, hay que decir que a nivel nacional seguimos ese camino al sector terciario, a servicios, y hasta el punto que en el 2023 el sector servicios ya representará en España el 76,1% del empleo, es decir, tres de cada cuatro puestos de trabajo. Y esto también tendrá su reflejo en Galicia, donde se prevé que el empleo en el sector servicios aumente un 2,2% también en los próximos dos años. Y esto supone unos 34.000 nuevos ocupados en este sector. Hay que decir que en el 2007 el sector servicios, el terciario, ha aportado un total de 63%, con lo cual el peso ha crecido y ha crecido hasta el 71,4% en el 2023, lo cual es una cifra significativa. Y en el 2021 ya estaremos en cifras pasadas del 71%, 71,3%. Por otra parte, la parte industrial, que para nosotros es muy importante, todas las colaboraciones que realizamos con este sector, esperamos que se generen más de 13.000 nuevos ocupados, lo que supone un aumento en el entorno del 3,5% y el 4,3% para el 22 y el 23 respectivamente, y que la construcción aporte unos 3.000 nuevos empleos, crecimientos del 2,7% y 1,7%. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa tendencia queda reflejada también en los datos en Galicia y realmente pues yo creo que está muy claro. Pasando a lo que sería el perfil de los nuevos empleos y características de los ocupados, y yo creo que aquí haciendo un link con lo que comentaba Pecoña también del desajuste, porque los nuevos empleos que se esperan para el total del país reflejarían en particular aportaciones superiores de trabajadores cualificados, que estamos haciendo una previsión de 652.000 nuevos ocupados y profesionales, que pensamos que puede estar en torno de los 185.000 ocupados, y a jornada completa, lo cual supone un millón de nuevos ocupados. Curiosamente, los nacidos en España, pues nos vamos a ir a 823.000 y los inmigrantes también crecerán a una tasa anual del 3,5%, sensiblemente por encima de la nueva, de la media, de la nueva ocupación que estaba, si recordáis, en el 2,7. En cuanto a perfil de los ocupados, Manpower destaca que durante los próximos dos años aumentará más en mujeres, lo cual es una fantástica noticia, entre el 3,2 y el 2,4%, en inmigrantes 4,2% y 2,8%, y para mayores de 35 años que se posicionará entre el 3,5% y 2,2%. Aunque cabe destacar que en el 2021 ha sido el colectivo de 16 a 34 años el que más ha crecido, un 4,8%, frente al 2,3% de los mayores. Además, desde la perspectiva de las características del empleo, las conclusiones del informe establecen que el nuevo empleo acentuará su componente asalariado y a jornada completa, trabajadores por cuenta ajena y a jornada completa. Y sí, como decía Begoña, hay veces que tenemos gap y es una paradoja que, por un lado, seguimos con unas tasas de paro que son de las mayores que tenemos en la zona euro y que, por otro lado, pues tenemos una escasez estructural de profesionales donde hay más trabajo que profesionales con capacidad de hacerlo. Y eso lo que genera es una competencia entre las empresas. Si, bueno, yo creo lo de la gran realización, que es tan como en contraposición, que habréis oído de la gran The Great Resignation o la gran renuncia, ¿no? Nosotros desde Manpower lo que impulsamos es que, asumiendo que la pandemia nos ha cambiado a todos y que la escasez de determinados profesionales cada vez va a ser más aducuciante, y esto va a suceder, las empresas nos tenemos que poner manos a la obra y tenemos que hacer cosas para que la atracción y la retención de nuestros profesionales sea nuestra máxima prioridad. Y para esto, pues, nosotros aportamos una serie de tendencias para retener y atraer a esos profesionales y es que, pues, estos profesionales demandan más flexibilidad, retribución adecuada y más autonomía en el trabajo, es una cosa curiosa porque cada vez estamos buscando liderazgos y empresas que estén basados en valores y esto yo creo que es algo bueno para la sociedad en su conjunto y líderes empáticos. Quieren y queremos conciliar nuestra vida personal y profesional incorporando, pues, esa flexibilidad y también, pues, aumentar nuestra interacción y conexiones humanas según necesitamos, ¿no? Y esto, pues, es un reto para las empresas donde seguimos trabajando en muchos casos, sobre todo en el sector servicios en remoto y tenemos que seguir haciendo cosas para fomentar esas interacciones humanas, ¿no? Quieren trabajar con empresas que actúan como agentes sociales comprometidos con los diversos, con los diversos, con las diversas tendencias en cuanto a responsabilidad social corporativa que tenemos, ¿no? Y quieren formar parte de compañías que prioricen la salud mental y yo creo que esto también es algo muy bueno donde como sociedad hemos tomado conciencia de la importancia de la salud mental y las empresas debemos tomar conciencia de nuestro papel en el impacto que producimos en la salud mental de nuestros colaboradores y además, pues, como resumen de todo esto, ¿no? Pues, pues, tenemos que seguir trabajando en una cultura empresarial positiva para generar esa confianza, ese compromiso y esa capacidad de atracción para los equipos. Yo creo que esto que son palabras, pues, las empresas debemos de convertirlas en hechos porque estamos pasando a un entorno en este tipo de perfiles donde los profesionales eligen y eligen a la empresa que tiene más compromiso, un compromiso más auténtico. Por lo tanto, tienen que ser más creativas y tenemos que ser más creativos como compañías tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en las empresas para reincorporar a las mujeres al mercado laboral. El impacto que ha sufrido este sector en la pandemia, pues, ha sido tremendo y yo creo que hay sectores como el tecnológico y creemos que hay sectores como el tecnológico que pueden ser maravillosos para poder cubrir esa brecha y esa brecha no solamente es atraer y fidelizar sino realmente integrar a la familia y establecer políticas que permitan integrar a la familia tanto para mujeres como para hombres dentro del mercado laboral. Y, bueno, pues, en ese sentido seguir trabajando en diversidad pero sobre todo en capacidad de inclusión, en ver cómo incluimos esa diversidad en las compañías y avanzamos de forma real. Yo siempre digo que la diversidad es muy importante pero todavía más importante es la inclusión porque sin inclusión no pasamos a los hechos, nos quedamos a medias, ¿no? Y, bueno, yo, por último, pues, sí querría hacer una referencia a la aceleración tecnológica porque es muy importante porque está influyendo a las empresas y a los trabajadores de una forma masiva. Y, curiosamente, la tecnología tiene que ver mucho con conectar e hiperconectar las competencias sociales para reforzar esas conexiones que tienen las personas. Las tecnologías nos tienen que servir para impulsar la flexibilidad, para ser más sostenible. Y, cuando digo sostenible, pues, me refiero también a ese equilibrio que debemos aportar a nuestros trabajadores, a nuestros profesionales entre su vida profesional y su vida personal. La retribución estará cada vez más ligada a las productividades y esto es una tendencia que va a nivel internacional y, por mucho que nos empeñemos en otra cosa, pues, va a ir por ahí. No tiene que... Cada vez más estaremos más enfocados en los resultados y no en las horas que trabajamos y esto yo creo que es importante y esto es bueno para todos. Es bueno para empresas porque mejoran la productividad y es bueno para trabajadores porque se produce una situación mucho más sostenible. Y la tecnología, sin invertir en procesos empresariales y de desarrollo de culturas, no es viable. Cualquier innovación tecnológica tiene que ir de la mano de un desarrollo de procesos y de un desarrollo cultural para abrazar esa tecnología. Y esto es inevitable. Y ya el último punto que tiene que ver con una de mis partes favoritas que es el análisis de datos. La tecnología te permite utilizar el dato para saber mejor cómo manejar tu talento, cómo manejar tus profesionales, para poder medir mejor y para poder entender mejor qué es lo que quiere tu empleado y amoldarte a él. De la misma forma que los gigantes tecnológicos utilizan los datos para saber lo que más encaja con los clientes y por lo tanto crear productos que se adecúen más a sus necesidades, las empresas debemos utilizar la tecnología para recoger ese dato y ser cada vez mejores para nuestros profesionales, para el talento que tenemos dentro de nuestras compañías. Y bueno, pues en este sentido yo creo que ya está. Gala, te paso a ti la palabra. Pues muchísimas gracias Enrique y muchísimas gracias Begoña por los datos que nos habéis aportado hoy. No lo he comentado al principio, quizás no estaban todos los periodistas todavía conectados, así que lo comento ahora. Después de terminar el encuentro tendréis en vuestros correos tanto la nota de prensa con todos los datos que ha destacado Enrique y los datos que ha destacado también Begoña y tendréis esta presentación con la que se estaban dando apoyo nuestros portavoces y por supuesto nos tenéis a vuestra disposición como departamento de comunicación para cualquier consulta o cualquier entrevista que queráis plantear. Pero vamos a abrir ahora unos 15 minutos creo que podemos tener para plantear las preguntas que necesitéis podéis hacerlo o bien a través del chat de Zoom y yo iré dándoles paso a las preguntas que me vayáis planteando a uno o a otro portavoz o si no podéis hacerlo también entrando a través de la cámara nos encantaría veros y poder saludaros aunque estemos hoy en este encuentro virtual todavía no nos atrevemos a hacer demasiadas ruedas de prensa estamos todavía muy cautelosos pero nos encantaría poder veros a través de la cámara así que si alguien quiere intervenir simplemente tiene que pedirme paso y yo se lo iré dando. Mientras se animan los periodistas que están conectados yo quería plantearle a Enrique o a Begoña quizás queráis contestarme los dos porque cada uno tendréis una visión quizás Enrique una visión más nacional Begoña quizás una una visión más local de si habéis notado en estos primeros meses del año la entrada en vigor de la reforma laboral si ha tenido ya si ha afectado de alguna manera a la contratación había sectores que tenían miedo a la entrada en vigor de esta de esta de esta reforma laboral y no sé cómo lo estáis viviendo vosotros desde las oficinas desde el negocio Bueno a nivel nacional la verdad que diría que hay mucha inquietud en el tejido empresarial y esto es normal porque es una cosa nueva y cualquier transformación pues genera inquietud quizás el primer mensaje es que bueno pues oye las medidas que ha puesto encima de la mesa del gobierno pues da un periodo de adaptación o sea no no hay que hacerlo todo de golpe el día 31 cuando acaba el mes sino que tenemos tiempo yo diría que sí que es cierto que la gestión de la flexibilidad y de la y de la temporalidad en las empresas pues ahora es un poco más compleja porque hay que tener en cuenta pues muchos muchos factores y esto hace que nuestro valor como empresa y como compañía pues pues crezca ¿no? porque nosotros somos especialistas en eso en gestionar flexibilidad y en digamos que en ayudar a nuestros clientes a gestionar esa flexibilidad ¿no? con lo cual la realidad es que el mercado ya venía de un crecimiento en el sector de empresas de trabajo temporal y de recursos humanos un crecimiento muy alto un crecimiento de dos cifras alrededor del 18% y en estos últimos dos meses no estamos viendo una una caída en este sentido seguimos más o menos en la en la misma progresión y si pues ahora mismo estamos incrementando muchísimo nuestra actividad en la parte de asesoría legal y acompañamiento a nuestros clientes para para gestionar esa flexibilidad ¿no? para gestionar de una forma justa para gestionar de una forma escrupulosamente legal y y a la vez pues pues poder ayudar a esa gestión a nuestros clientes y a nuestros candidatos Muchas gracias Enrique Begoña no sé si quieres aportar algo si habéis percibido desde 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 Galicia pues esta inquietud ¿no? por la entrada en vigor de la de la reforma laboral cómo se están adaptando los clientes si están recurriendo mucho a vosotros para saber cómo y de qué forma pueden contratar ahora Efectivamente en Galicia está pasando un reflejo de lo que acaba de contar Enrique es decir si hay cierta inquietud por conocer la norma por profundizar en ella todavía quedan unos flecos a nivel jurídico que la norma nos tiene que aclarar que se tienen que deslumbrar ciertos procedimientos pero en general es una oportunidad para nosotros como sector incluso para las empresas es una gran oportunidad de gestionar de forma diferente de gestionar esa flexibilidad que las empresas necesitan para ser competitivas pero desde un punto de vista de sostenibilidad ¿no? de sostenibilidad en el empleo yo creo que en Galicia lo que estamos percibiendo es que todavía se le da más valor a las compañías que aportamos algo más que aportamos ese asesoramiento jurídico que aportamos ese ofrecer soluciones que a veces son soluciones o estrategias de contratación que tienen que ser combinadas entonces lejos de estas inquietudes que es normal que ante un cambio de norma pues tienes que adaptarla pero como decía Enrique no hay que precipitarse es decir hay que hacerlo desde la tranquilidad desde el análisis de los datos adaptarse yo creo que es una oportunidad incluso también para los candidatos ¿no? para tener un empleo más estable entonces ¿cómo lo estamos viviendo? pues como un periodo de transición que la norma además así lo contempla como bien decía Enrique hasta el 30 de marzo y después del 30 de marzo es decir se siguen aportando soluciones y si cabe ya nosotros desde Manpower Group en Galicia incluso por nuestros clientes nos sentimos mejor valorados y más reconocidos por el valor que aportamos a estas soluciones ¿no? no solo es buscar el candidato sino es ayudarles a cómo gestionar pues sus necesidades ya sean de flexibilidad o de estabilidad también en el empleo que al final es lo que todos buscamos y lo que todos queremos ¿no? tener un mercado del empleo un mundo laboral sostenible ¿no? con lo cual Gala lo vivimos con inquietud de la novedad del cambio pero como una oportunidad una oportunidad para nosotros para nuestros clientes y una oportunidad también para los candidatos para mejorar en definitiva el mundo del empleo Muchísimas gracias Begoña Muchísimas gracias Enrique nos pregunta Santi periodista no sé la verdad de que medio no consigo verlo en el chat nos está preguntando si estas previsiones ¿nos estáis escuchando? Sí nos escucháis bien si estas previsiones recogen el posible impacto de la crisis de inflación de energía y de componentes de la guerra de Ucrania Si te parece voy a contestar yo porque es muy buena pregunta realmente estas previsiones están realizadas poco antes del inicio de la guerra los efectos nos llegan fundamentalmente por la vía de los precios de la energía y está clarísimo que va a afectar de alguna forma las previsiones de empleo aquí el punto crítico que hay que ver es la duración que va a tener el conflicto porque si no se prolonga mucho tiempo pues el freno que se pueda producir se compensará con un mayor crecimiento en el 2023 con lo cual en su conjunto pues pensamos que quedaría que el informe seguiría siendo válido y ciertamente pues para el 2022 la Comisión Europea había previsto un crecimiento del 5% España podría entonces crecer en el promedio del 3% lo que se traduciría en unos 500.000 empleos lo previsible es que la Comisión revise a la baja sus previsiones de crecimiento y que en el peor de los casos hable de un crecimiento del 3,5% con crecimientos por encima del 3% y España crecería entonces un 2,5% así que la generación de unos 450.000 empleos está asegurada ciertamente en las previsiones tenemos colchón eran unas previsiones contenidas con lo cual había cierto margen cierto margen de maniobra y luego pues el aspecto inflaccionario cuenta porque empeora la capacidad de consumo de las familias pero también es cierto que hay en muchos bienes donde el efecto de inflacción digamos afecta de una manera distinta porque no se podía vender más por un problema de capacidad de producción entonces la capacidad de producción sigue estando ahí no va a bajar y lo que hay que ver es si crecemos si podemos crecer bueno vamos a ver también cómo nos afectan las ayudas que vienen de Europa y que nos ayuden a todos a salir de esta situación con lo cual bueno pues si el conflicto es largo pues eso ya nadie sabe cómo va a afectar si el conflicto es corto pues pensamos que las previsiones estarán en la misma línea Muchas gracias Enrique efectivamente cuando planteamos estos índices de Manpower Group siempre tenemos como tres escenarios el más positivo el escenario medio y el peor escenario y los datos que presentamos normalmente los que recogemos finalmente en el informe final son los datos esa previsión media lo cual nos permite tener un cierto un cierto margen y esto nos beneficia de cara a poder prever qué ocurrirá o cómo afectará la guerra de Ucrania en el empleo evidentemente como dices Enrique es todavía muy pronto no sabemos cuánto se alargará el conflicto bélico y cuánto se alargará lo que no será ya conflicto bélico pero seguirá siendo una guerra con sus consecuencias económicas y sociales pero cierto es que las estimaciones del profesor Oliver tienen tienen ese 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 esa ese se hacen sobre ese promedio que nos permiten ser optimistas y pensar que que si desde luego podremos alcanzar esos 400.000 o 450.000 empleos entre el 2022 y el 2023 me escribe Santi por el por el chat porque no he podido mencionar el medio al que pertenece y es periodista del correo gallego Santi Ribeiro muchísimas gracias Santi yo os quería preguntar mientras mientras nos llegan otras cuestiones me llamaba mucho la atención esto que comentabas al final Enrique sobre las tendencias que estáis observando en el en el mundo del empleo parece que de alguna manera el trabajador durante estos años de pandemia ha adquirido más poder quizás y está demandando ahora cosas que quizás antes no se atrevía a demandar y como esto nos puede o dar respuesta a estas demandas nos puede ayudar a reducir ese desajuste de talento de que tanto hablabas tú también Begoña o sea que de alguna manera parece que tenemos que escuchar a los trabajadores como empleadores y dar solución a problemas que quizás antes no se planteaban de forma tan natural como el tema de la flexibilidad como el tema de la conciliación incluso se habla decías Enrique del tema del compromiso social que exigen de las empresas Sí, sin duda es muy importante además enlazando con el tema de la tecnología que hablábamos antes yo creo hay un porcentaje muy alto de empresas donde pues tenemos encuestas de satisfacción escuchamos al empleado ahora los datos y la tecnología nos permite no solamente escucharles sino observar su comportamiento saber en qué medida nos dejan en qué medidas son más productivos en qué medidas son menos en qué medidas están más felices o menos y tenemos que ser capaces de tener los ojos muy abiertos los oídos muy abiertos también y enfocarnos a ellos porque la base del crecimiento de cualquier empresa pues va a ser su fuerza de trabajo su fuerza de personas yo en los últimos cuatro años he estado trabajando en el mercado inglés donde el desajuste de talento es muy superior yo creo que vamos por un camino similar donde esa escasez de talento pues va a ser cada vez más 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 grande y más grande y allí por ejemplo pues ha habido yo tenía una jefa fue una jefa y me llamó una persona que íbamos a contratar para pedir referencias sobre la jefa entonces se está dando la vuelta a la tortilla donde ya no solamente las empresas piden referencias del trabajador sino el trabajador puede pedir referencias de la empresa y del jefe y vamos a terminar ahí vamos a terminar una situación donde los empleados tendrán ese poder de elección y por lo tanto seguir trabajando en políticas de atracción y sobre todo políticas de enganche pues va a ser crítico para para esto para todos Muchas gracias Enrique nos plantean otra pregunta es Marina nos dicen habéis hablado del papel de la mujer efectivamente hoy hemos hecho hemos querido hacer especial hincapié en el papel de la mujer en el mundo del empleo habéis hablado de inmigrantes habéis hablado de mayores en los puestos que se van a generar y nos preguntan ¿pero qué representación tienen hoy los jóvenes? una pregunta interesante porque es verdad que en las últimas estimaciones que hemos venido dando estos años los jóvenes ha sido un colectivo claramente dañado por el desempleo hablábamos de esa franja de edad de los 16 a los 34 años y nos preocupaba mucho cómo incorporarles al mercado laboral jóvenes con buena con muy buena formación que sin embargo se estaban quedando fuera del mercado laboral nos preguntan precisamente qué estimaciones tenemos para para este año 22 y 23 Enrique no sé si si nos podemos si si pues mira la estimación es del 2,1% pero más allá del dato sí me gustaría destacar que la flexibilidad es una gran puerta de entrada para este colectivo empezar empezar trabajando en distintos proyectos con distintos en distintas compañías con distintos jefes el poder enriquecerse trabajando de esta manera yo creo que puede ser un gran potenciador y yo creo que todos como sociedad tenemos que seguir trabajando en que esa flexibilidad pues sea una gran puerta de entrada al mercado laboral para el colectivo de jóvenes Muchísimas gracias Enrique bueno pues voy viendo el chat parece que de momento no nos no nos entran más cuestiones así que si os parece bien y puesto que ya estamos un poquito pasados de la hora prevista vamos a ir despidiéndonos por hoy os vuelvo a recordar a todos los que habéis estado conectados recibiréis ahora la nota de prensa con todos los detalles que hemos perfilado hoy aquí y recibiréis también la presentación pues si necesitáis apoyaros en ella por supuesto contad con la colaboración del departamento de comunicación de Mampagorú para cualquier cuestión que necesitéis resolver también si necesitáis hacer alguna entrevista hoy tendréis a vuestra disposición y por supuesto en los siguientes días tanto a Enrique como a Begoña para poder responderos las cuestiones que necesitáis y sin más os emplazamos a volver a vernos esperemos que ya piel con piel que no tenga que seguir siendo estas conexiones virtuales que podamos vernos en camellias en esa oficina Begoña volver a vernos las caras ojalá que os esperamos a todos encantados llegará pronto Gala llegará pronto ya queda poquito yo creo que vamos vamos soltando un poquito el miedo que hemos tenido muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido hoy en directo muchísimas gracias a Enrique y a Begoña por darnos hoy su visión y nos vemos muy pronto gracias gracias a vosotros un placer a lo que necesitéis a vuestra disposición un placer y nos vemos un placer